¿Cómo te fue en el examen de manejo? Mal. Mal, pero no por culpa mía. Al que me hizo el examen le caí mal desde el primer momento. Ideas tuyas. Nada de ideas mías. Miras la mirada de odio que me echó cuando lo llevaban en la camilla. Nino Fresco Baldi. Por disfrutar de una mujer como tú y yo, si capaz, mira, hasta de pagar 100 mil dólares al año. ¿Qué te parece? ¿100 mil? ¿En serio? Entonces, trato hecho. ¿Vamos? Ay, este cuellito. ¿Listo? Bueno, mi amor, mira, aquí tiene 10 y 11 dólares con 50 centavos. Chao, mi amor. ¡Epa, epa, epa! ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso de 11 dólares con 50 centavos? Me prometiste 100 mil dólares. Escucha bien, mira. 100 mil dólares al año es el equivalente a 8 mil 333 dólares al mes. O sea, 277 dólares al día. Serían entonces, por hora, 23 dólares. Pero como nosotros tuvimos aproximadamente media hora, o sea, son 11 dólares con 50 centavos. Chao, mi querida. Chao. 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 Gracias por ver el video.